¡Muy buenas gente! Bueno, vamos a hacer un diseño de aldea para ayuntamiento nivel 9 Aldea de guerra subida de copas A ver, me explico Me habéis pedido tanto aldeas con los 4 morteros Tanto de guerra como de subidas de copas Y ya sabéis que no son exactamente igual porque En una guerra de clanes siempre puedes exponer muchos más almacenes Los puedes poner fuera incluso si quieres, completamente fuera Porque no te los van a robar, ¿no? En una subida de copas Pues hombre, aunque no sea lo fundamental el proteger los almacenes Sí que es cierto que tampoco los vas a regalar Y los vas a poner ahí para que venga la gente y se los lleve De manera que bueno Voy a hacer una aldea que yo creo que si tuviera que elegir sería más Más para subida de copas Aunque también sirve, vamos Creo que puede servir bastante bien para guerra de clanes Entonces, ayuntamiento Ayuntamiento en el centro, ¿vale? A ver, perdón Que tosa un poco Ayuntamiento en el centro Bueno, esto es fundamental, no hay que dar más Más explicaciones sobre la posición del ayuntamiento Subida de copas Guerra de clanes, pues bueno Vamos a intentar defender nuestros trofeos Entonces, bien ¿Qué más cositas hay que colocar por el centro? ¿Qué más defensas son importantes con ayuntamiento 9? Bueno, pues yo diría que los morteros es una defensa bastante relevante Casi a todos los niveles, ¿no? Pero ayuntamiento nivel 9, pues no hay torres infierno De manera que, hombre, pues lo único que podría tener más importancia Que los morteros Yo creo que serían las ballestas Entonces, vamos a colocar morteros y ballestas En una posición centrada En la aldea, ¿vale? Que cubra bastante bien Y luego, pues también hay que colocar bastante céntrico Los antiaéreos Las aldeas de ayuntamiento nivel 9 Son muy fácilmente atacables Bueno, a ver, si el que os ataca es un bestia Y es un ayuntamiento nivel 10 Y tiene muy buenas tropas y demás Os va a arrasar Sea mi aldea o sea la vuestra La que sea, ¿vale? Pero luego, en guerra de clanes Pues para repeler un ayuntamiento 9 Que repela el ataque de otro ayuntamiento 9 Pues a ver Vamos a tratar de hacer una aldea Que con ataque mega Tenga sus problemas, ¿vale? Que en el centro plantee dificultades Para tumbar el ayuntamiento Y que líe un poco las tropas Vamos a hacer una aldea Que no sea tan fácil de atacar por aire ¿Vale? Que los antiaéreos estén Razonablemente Vamos, lo más que podamos protegidos Aunque siempre va a haber que sacrificar algo Y luego también vamos a tratar De que no sea muy evidente Por dónde atacarla En el caso de que vengan con montapuercos ¿Vale? Eso lo haremos sobre todo Dificultando la salida del castillo Entonces Para ello, bueno Pues ayuntamiento en el centro Y si queremos dificultar la salida del castillo Vamos a tener que colocar el castillo Del clan bastante centrado Entonces Esta sería la disposición inicial Que En la que yo estoy pensando Luego Además de esto Pues ya viendo la disposición Que tenemos de los morteros Pues sabemos que los otros dos morteros Van a tener que venir por aquí ¿Vale? Ignorad el nivel del mortero pequeño Este que es nivel 3 Vosotros ya lo tendréis más alto Pero Bueno Pues nos sirve para ver Para ver la disposición Y luego los antiaéreos Si hemos colocado dos ahí Pues está claro Que el otro antiaéreo Debe Debe estar en una posición Más o menos así ¿Vale? O sea Esto idealmente No significa que vayan a ir ahí ¿No? Pero veis la idea ¿No? Que esté todo bien protegido Tanto por aire Como por tierra con los morteros Entonces Vamos a acabar de hacer el ayuntamiento Entonces para ello Yo lo que digo es amurallarlo ¿Vale? Más que nada porque así Tanto Rey Bárbaro como Pecas Tienen que romper esa muralla Que Bueno Pues no va a ser ninguna dificultad Por eso no pongo un muro más alto Pero sí que evitamos que En primer lugar Vayan a por el ayuntamiento Y que antes se entretengan Con otros edificios O con otras cosas Entonces Vamos a colocar dos teslas Coloco los teslas El muro lo he colocado Y entre medias Y he puesto los teslas fuera ¿Por qué no me gusta Colocar teslas Pegados al ayuntamiento? Por la sencilla razón De que ahora se están viendo Muchos ataques con globos Y los globos Cuando matan un tesla Cuando matan infiernos Si estas Si estas unidades Si estas defensas Están colocadas Al lado del ayuntamiento De la salpicadura De la propia salpicadura Del globo Al final son capaces De tumbarlo De tumbar el ayuntamiento De manera que No quiero colocar teslas Pegados al ayuntamiento Así que por eso Los separo un cuadradito Y para ello Pues lo que hago Es colocar muralla ¿Vale? He colocado el rey y la reina Por ese lado Ahora vamos a Ahora hablaremos más Sobre eso Y lo que vamos a hacer Va a ser cerrar Su compartimento ¿Vale? Este va a ser un compartimento Muy pequeñito Es simplemente casi Un compartimento Podríamos decir Un compartimento distractor ¿Vale? Ahora ya luego Con las trampas Explicaré que cositas Vamos a colocar En esos huecos Que estamos dejando Bien Como decía Es una aldea Que está pensada Para su vida de copas Sobre todo Y que puede utilizarse También para guerra de clanes De manera que Por eso voy a colocar El almacén de elixir oscuro En el centro ¿Vale? Si estáis haciendo Subida de copas Y especialmente Si atacáis con ejército omega Es probable que O con puercos Es probable que El elixir oscuro Pues no sobre Sino que escasee un poco De manera que Vamos a tratar de protegerlo Y le estamos dando Una ubicación bastante Privilegiada Además de que es un edificio Con muchísima vida Que en caso de que nos ataquen Por ese lado Pues nos va a servir también Con una función defensiva Que va a ser eliminar O ralentizar Las tropas enemigas Bueno Ya hemos colocado Los dos morteros Como os decía Más o menos Formando un cuadrado Entre todos Y luego los antiaéreos Ya hemos colocado El de arriba Nos quedaría colocar Exactamente el de abajo En la posición Que queramos Entonces Yo abogo por esa posición Y vamos a colocar aquí Torres de arqueras ¿Por qué Torres de arqueras Y no cañones? Porque la torre de arqueras Fijaos Que me cubre parte Del ayuntamiento Parte de la zona De las ballestas De manera que me pueda ayudar En las tareas defensivas Si el enemigo decide entrar Por un lado distinto Del lado de abajo ¿Vale? Que se supone que Estas torres de arqueras Están aquí para defender La aldea por abajo Pero también quiero que me defiendan En caso de que me ataquen Por arriba O que me ataquen por el lateral Para defender la ballesta Y hacer que tarden más En malarla Vale, cerramos el compartimento Y ya tendríamos colocados Los cuatro antiaéreos también Formando aquí ¿Veis? Un rombo Cubriendo toda la aldea Los morteros forman aquí Un cuadrado Y bueno, pues de momento Yo creo que Ya hemos colocado Las defensas fundamentales Nos quedarían A ver, nos quedarían Dos teslas todavía Por colocar Que Bueno, pues yo Los pondría por aquí Y así también Con los teslas Formamos un cuadrado No los voy a colocar fuera Sino que los colocaré dentro Más que nada Porque con ayuntamientos Diez sí que se suele Colocar los teslas fuera Pero también pensad Que un ayuntamiento Nivel diez Tiene bastantes más defensas Que un ayuntamiento nueve Aquí no podemos prescindir Tanto de defensas De manera que voy a tratar De colocar fuera de la muralla Las mínimas defensas posibles Venga La siguiente defensa importante Que tendríamos que colocar Serían las cuatro torres de mago ¿Vale? Entonces Yo para las torres de mago Lo que propongo Sería lo siguiente Sería traerlas por aquí Y aquí colocar un cañón ¿Vale? Entonces Necesitamos ataque Que haga daño unitario Por la parte de arriba Es decir No hay En torres de arquera Ahora mismo No había cañones Ahora pues bueno Colocamos dos cañones Para que no todo sea Daño de salpicadura Ahora mismo Lo único que tenemos Son dos morteros Bueno pues con los cañones Metemos más daño De impacto ¿No? De daño unitario Entonces colocamos ahí Esos dos cañones Torre de magos Y luego pues Para cerrar el compartimento Yo en las esquinas Me gusta colocar torres de arquera Más que nada Porque es muy frecuente Que haya jugadores Tanto en ataques aéreos Como en ataques terrestres Que se lleven algún esbirro Y que con esbirros Con esbirritos Traten de hacer porcentaje Entonces Si tenemos cañones Puestos en primera línea de batalla Sobre todo en las esquinas Que es la parte Que puede cubrir más edificios Al final no conseguimos Defender adecuadamente Esos edificios Si en su lugar Colocamos torres de arquera Las torres de arquera Son capaces de matar los esbirros Y luego también Bueno Más frecuente todavía que eso Son jugadores que directamente Llevan arqueras Entonces para arqueras Pues hombre Las esquinas Prefiero la torre de arqueras Porque tiene más alcance ¿Vale? En zonas así un poco Con menos Más aisladas No prefiero poner los cañones Bueno Entonces tenemos ahí La torre de arqueras Y bueno Pues yo creo que ya La parte de arriba Está bastante acabada Nos quedaría la parte de abajo Fijaos Una de las grandes defensas Que tiene el ayuntamiento Nivel 9 No tiene torres infierno Le falta una ballesta Su principal defensa Es el castillo del clan Hacer un castillo del clan Que sea puñetero Que sea difícil de sacar Que no sea tan evidente Entonces Vamos a hacer lo difícil de sacar Aunque para ello Nos suponga Tener que hacer la aldea Más extensa De lo que nos gustaría Entonces Vamos a colocar ahí La torre de magos La torre de magos Fijaos que Está en un emplazamiento En el que con montapuercos Si se sueltan Sí que podrían Por mucho que la muralla Sí que podrían Sacar el castillo del clan Pero eso no nos debe importar Tampoco ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer Va a ser colocar defensas fuera Ya os he dicho antes No quería colocar muchas defensas fuera Pero bueno Pues algunas sí que va a haber que colocar Entonces Pues bueno Yo diría que por aquí ¿Vale? Vamos a colocar ahí un cañón Fijaos que quede completamente fuera Para que con globos Tampoco se pueda Se pueda tumbar ese castillo Vamos a hacer la aldea simétrica Y colocamos aquí El otro cañón De manera que bueno Con esto ya la cosa Más o menos estaría Nos quedan ya solo Muy poquitas defensas Una torre de magos Que siguiendo la simetría Pues si hemos puesto Una abajo Una en cada lado Pues la otra tiene que ir Arriba del todo Nos queda un cañón Y nos quedarían Dos torres de arquera Entonces Para seguir cubriendo Este El radio del castillo Más o menos Idílicamente Deberían estar colocados De esta forma Las torres de arquera ¿No? Entonces Ahora vamos a ver Cómo las ponemos Yo Por lo que abogo Es por colocar Las torres de arquera En una posición Que sea pues A ver Por buscar una referencia Aquí Donde está la ballesta Pues tiramos la línea Hacia abajo A ver Que no se me gire ¿Vale? Y colocar ahí La torre de arqueras Entonces Hacemos eso En un lado Y hacemos eso En el otro lado Que creo que ahí No me he torcido ¿Vale? Vale Pues ya está Tenemos esto Y podemos hasta aprovechar El muro Para encerrar La torre de arqueras Vamos a hacer un compartimento Muy grande ¿Vale? Este compartimento De abajo Va a ser un compartimento Grande Extenso Bien Ya con esto Pues prácticamente Nos hemos quedado Sin muro Ya nos queda apenas Muralla Entonces Solo un compartimento Aquí Fijaos que no hay Muchas defensas Por abajo ¿Vale? Lo que vamos a poner Va a ser muchos edificios De estos Que cuesta mucho Destruir Es decir ¿De qué estoy pensando? En almacenes ¿Vale? Almacenes que además Nos van a servir De tareas defensivas Si alguien quiere acercarse Al centro Pero también Estamos protegiendo Los propios recursos Porque ya os he dicho Que la aldea Pretendo que sea de su vida En el sentido De que no expongamos Los almacenes Y que no haga Que os arruinéis Ponemos ahí Almacenes de elixir rosado Por ejemplo Entonces hombre Pues alguien que te ataque Ya tiene que entrar Bastante en la aldea Para poder robarte Tu elixir Eso pues siempre es positivo Más cositas Que podemos proteger Y que podemos colocar Aquí dentro Aquí vamos a colocar Muchísimos edificios ¿Vale? Pondremos aquí Las perforadoras Podemos poner Más almacenes todavía ¿Vale? Vamos a colocar Pues yo que sé Digamos que Un almacén aquí ¿Vale? Y otro por aquí Al lado de la torre De magos Hombre ya estaría En primera línea de batalla Así que vamos a colocar Simplemente unas minas ¿Vale? Una mina y un Una mina y un Y un recolector Y luego pues Digamos que Podríamos colocar Aquí otra mina Y nos va a sobrar Un almacén Porque siempre van a ser impares Porque por arriba También quiero colocar alguno Entonces me reservo Ese almacén de elixir rosa Pero lo coloco así De momento ¿Vale? Entonces fijaos Que haya edificios Que haya bastante Concentración de edificios Para que se retrase El avance de tropas enemigas Especialmente magos Pecas, etc Pero a la vez Que A la vez Que no exponga Todos los almacenes Así que sea muy fácil Llevárselos Sino que De pie también Al enemigo A que piense Que pueda haber trampas Porque dejo muchos espacios Entre los edificios Ya sabéis ¿No? Hay muchos jugadores Que dejan la aldea abierta Por abajo Nosotros no vamos a llegar Hasta ese extremo Pero sí que vamos a poner Bastantes edificios En ese compartimento grande ¿No? En este compartimento Grandote que hemos hecho Venga Vamos a la parte de arriba Que nos queda Nos queda por hacer Digo por colocar antes Todas las defensas Entonces Tenemos ahí el antiaéreo Vamos a colocar Las dos defensas Que nos quedan No es la forma simétrica Idónea Pero Bueno Pues tampoco Tampoco está mal así Y cerramos su compartimento ¿Vale? A ver El muro me alcanza Y me sobran dos ¿Vale? Nos quedaban dos almacenes Por aquí de oro Que los podemos colocar aquí A ver Que sí Que son almacenes Que están fuera Pero tampoco se puede Pretender defender todo Y dentro de estar fuera Están bastante protegidos ¿Vale? Es un poco kamikaze Tratar de venir aquí A robarte esto Con arqueras Teniendo aquí un mortero Y una torre de magos Y por aquí otra torre de magos Es decir Que os tienen que atacar Si quieren llevárselo ¿Vale? O sea que Que no se engañe el hecho De que esté fuera de la muralla Porque para nada ¿Vale? Y ya una vez que tenemos Todo esto así colocado Fijaos el castillo de Otrán Que queda perfectamente A ver Que si se ponen pesados Os lo van a sacar ¿Vale? Sobre todo porque Estoy viendo aquí Pues hombre Que esta torre de arqueras Enseguida Pues en cuanto avance un poco Sale el Tesla Que sí que se va a quitar Algunos montapuervos Pero os la van a romper Y os van a sacar el castillo Pero bueno De lo que se trata Es de dificultar un poquito Ponérselo un poco difícil Al enemigo ¿No? Entonces Bueno pues yo creo que Con esta posición así Las defensas harían su trabajo Vamos a Dado que estamos en subida de copas No hay que regalar porcentaje No hay que regalar ningún edificio Así que vamos a colocar Las dos chozas de constructores Por ahí bien protegidas Y esta zona La vamos a poner Con los cuarteles ¿Vale? Es decir Colocamos dos Y este Y nos vamos al otro lado ¿Por qué? Porque es una zona que A ver Vamos a dejar aquí Un este de separación Es una zona que está Muy bien protegida Ya os digo Por las dos torres de arqueras Fijaros que al final He colocado dos torres de arquera En la esquina De manera que Tienen mucho alcance Esos edificios No se pueden romper Con una sola arquera Si no has matado la torre Y mucho menos Con un esbirro De manera que Que bueno Pues así por lo menos Defendemos un poquito más Los edificios que tenemos Y evitamos que nos vayan Haciendo porcentaje gratis ¿No? Digamos Venga Vamos a venir por aquí Y colocamos aquí Dos campamentos ¿Dónde colocar más campamentos? Bueno Hemos puesto muchos edificios Lo que hay que hacer Para contrarrestar Es colocar luego Pocos edificios fuera ¿Por qué digo Pocos edificios fuera? Porque si nos entran Por este lado Lo que no quiero Es dejar demasiado fácil El 50% Primero van a O sea Es el camino largo Para llegar al ayuntamiento Pero no quiero darles La estría del 50% De manera que Coloco edificios Como los campamentos Que son edificios Que abultan mucho Pero que suman Solo como uno De manera que Bueno Pues de cara A tratar de conseguir El 50% No es que No es que sean La mejor opción Vale Vamos a colocar aquí Laboratorio Y fábrica de chitos Que son edificios Que bueno Que nos Que los tenemos Que colocar en alguna parte O sea que Me da igual perderlos Y bueno Este recolector Que sí que está Un poco ahí regalado Pero bueno Pues algún edificio Siempre hay que regalar De momento Que solo sea ese Vale Esta parte Ya está Perfectamente colocada Vamos a seguir Por aquí Entonces ¿Qué podemos colocar Por aquí? Bueno Vamos a colocar En los edificios Aquí en esta zona Vamos a dejar Dos huequitos De separación Para que No tengan tan claro El enemigo No tenga tan claro Si realmente Ahí hay bombas gigantes O no Vale En la aldea También hay que jugar Mucho En las aldeas Hay que jugar Mucho al despiste Sobre todo Si estamos hablando De subida de copas En guerra de clanes Hombre También es bueno Jugar al despiste Y hay que hacerlo Pero tened en cuenta Que bueno Pues que si El jugador Que os ataque falle El siguiente Ya va a haber Todas las trampas Todas las priquiñuelas Que has podido poner De manera que bueno Pues lo va a tener Más fácil Y aquí bueno Voy a colocar los muritos Por aquí Para dificultar un poquito Que me suelten cosas Que me suelten cosas Por ese lado Pero vamos Es lo de menos Si tenéis una Si os habéis comprado Una bandera Estatuas o lo que sea Esta esquina Es un lugar perfecto Para colocarla ¿Vale? Coloco tres bombas En esa esquina En ese ladito Por la sencilla razón De que cuando llegan Los rompemuros La bomba pequeña Explota Y hace que el rompemuros Se eche un poco Hacia atrás De manera que damos tiempo Al cañón y a la torre de magos A que liquide Todos esos rompemuros Y que no exploten Es como una trampa de salto ¿Vale? Entonces vamos a colocar Tres bombitas ahí Y tres aquí Más que nada Porque estas bombitas Luego al final No hacen mucho daño A ver si explotan dos juntas Si que pueden matar Arqueras y tal Pero tampoco es algo Que sea Que sea O sea Tampoco es que sea Un daño excesivo ¿No? De manera que bueno Pues casi lo prefiero así Colocamos aquí Choza de constructores Y vamos con las trampas Bueno me queda Me queda una choza de constructores Que la voy a colocar Aquí mismo ¿Vale? Es donde está la torre La torre de magos La protegemos así un poco ¿Vale? Pues es asimétrico En ese sentido Pero da igual Vale Vamos con la parte Importante que es Donde colocar Todas las trampas Bien Empezamos con las trampas De salto Si el castillo Nos lo van a sacar Presumiblemente Por los cañones Es lo más evidente O es por donde Yo creo que la gente Lo intentaría La diagonal A la gente le suele dar Un poco más de miedo De manera que yo creo Que van a tirar Por los cañones O por la torre de magos Entonces Bueno pues vamos a colocar Aquí una trampita de salto Para llevarnos Los primeros gigantes O montapuercos Que suelten ¿Vale? ¿Dónde más pueden ser Efectivas trampas de salto? Bueno pues aquí Entre defensas En el caso de Estoy pensando ya Para repeler un posible O hipotético ataque Con montapuercos Y también vamos a colocar Trampas de salto por aquí De manera que hombre Pues con montapuercos O me entran por el lateral O si no se van a zampar Las trampas de salto Muy pronto Y pueden pasarlo mal Venga vamos con Las bombas gigantes Bueno bomba gigante Voy a colocar Una aquí delante del tesla Y otra aquí Es una zona que hay Muchos edificios Pero y pocas defensas O aparentemente Hay pocas defensas Hay que compensarlo con trampas De manera que bomba gigante Y luego aquí arriba Bomba gigante Donde están los héroes Y para qué Y qué vamos a hacer En este lado Bueno pues mi idea es Por abajo está defendiendo El castillo del clan Y el castillo del clan Va a ser el que va a servir De señuelo Ahora os voy a decir Con qué yo defendería En esta aldea Porque tampoco sirve Cualquier tropa defendiendo Vale Pero el castillo del clan Va a estar por ese lado De manera que por la parte De arriba O sea defendiendo esto Idealmente como si fuera Un triángulo Tenemos los dos héroes Entonces A los héroes hay que apoyarlos Y los vamos a apoyar Con esqueletitos Vale vamos a colocar Las trampas de esqueleto Del nivel más alto que tengáis O sea es recomendable subirlas En esta aldea no están subidas Pero es recomendable subirlas Y darles preferencia Casi que a cualquier otra defensa Porque incordian mucho Los esqueletillos Vamos a colocarlos Por ahí arriba Vale Entonces ponemos ahí La trampa de esqueletos La bomba gigante Y bueno pues ya En este lado Mientras se entretienen Aunque solo sea un segundo Matando vuestros héroes Porque son de nivel bajo Los esqueletos Ya tenemos aquí unos tesla Que si son de nivel alto Van a hacer bastante daño Tenemos los cañones Que bueno depende también Por donde han entrado Que estén enteros o no Pero van a estar disparando Y las ballestas también De manera que esa es la baza Con la que tenéis que jugar Mientras están matando esto Estará saliendo vuestro castillo del clan En el supuesto De que os hayan atacado por arriba Que os atacan por abajo No hay problema El castillo del clan sale a defender Cuando estén llegando al ayuntamiento Irán los héroes a defender Y cuando se acerquen A matar a los héroes Cuando se hayan movido un poco Saldrán los esqueletos De manera que esa es la idea Que se persigue con esta disposición de trampas Luego Ataques aéreos ¿Por dónde entraría? Bueno yo viendo la aldea Viendo esta aldea Entraría con un ataque aéreo por el lateral Es decir Trataría de cargar bastante aéreo Y ya que vayan directos los globos al centro Entonces Ese es desde mi punto de vista Que luego os atacan por otro lado Pues entonces cambiando ¿Vale? Pero Bueno pues sabiendo que van a entrar por los laterales Vamos a colocar Todas las trampas aéreas Por los laterales O incluso por arriba Que también puede que se desvíen O sea yo entraría por el lateral Más bien tirando hacia un lado ¿No? Para que arrase toda esta zona de la aldea De manera que Vamos a colocarlo Pues así De la forma que Podamos Que cubramos más aldea Casi todo por el centro Pero ahí Bien cubierto ¿Vale? Entonces Esta para mí sería mi disposición De aldea de guerra O aldea de subida de copas ¿Vale? Fijaos el castillo del clan Que queda A ver voy a guardar la aldea Para que no me salte O sea se me quite ya todo esto Fijaos el castillo del clan Que cubre O sea que queda El radio de acción queda dentro De cualquier defensa que haya Para que no sea nada evidente Y nada sencillo Sacar el castillo del clan Que al final es De lo que se trata Y es una de tus principales Va a ser una de nuestras principales defensas Con este nivel De ayuntamiento Pero luego Para que esto resulte Lo que hay que hacer es Defender con tropas Inteligentemente En el ayuntamiento ¿Qué quiero decir? Si tenéis castillo 25-2 Nivel 5 Si tenéis un castillo del clan Nivel 4 ¿Vale? Lo que tenéis que hacer Es defender Desde mi punto de vista Con dos magos Y el resto arqueras ¿Vale? No más Dos magos Y el resto arqueras ¿Por qué? Porque las arqueras Tardan muchísimo en salir Entonces Bueno pues al final Lo que estamos metiendo Son los magos Ocupan 8 Pero tenemos 25 espacios De manera que el resto Va a estar ocupado por arqueras Y son arqueras Que van a tardar bastante en salir Y bueno pues tienen que venir aquí Con el cañón Tienen que gastar Sus montapuercos Sus gigantes Encima la trampa de salto Se va a llevar algunos Y eso es Fuerza que le está restando Al enemigo Si tenéis un castillo del clan Ya mejorado Lo habéis subido a nivel 5 Que es lo recomendable También es una de las cosas Que hay que subir cuanto antes En el nivel de ayuntamiento Nivel 9 Si tenéis ayuntamiento Nivel 5 Yo me plantearía Otra defensa Que sería Defender con una bruja Y el resto arqueras ¿Vale? Sin más complicaciones Solo eso Es para incordiar simplemente El castillo del clan De manera que bueno Pues esa sería mi recomendación Y si en vuestro clan Nos pueden donar magos O nos pueden donar brujas Preferible defender Con todo arqueras O con un mago Y todo arqueras Que empezar a meter Muchísimos magos Porque esos son castillos Que salen muy rápido Y ahora no nos interesa Sobre todo con nuestro nivel De ayuntamiento Que no podemos esconder Más el castillo Pero bueno Esta es la aldea Que yo os propongo Aldea de su vida Y nada chicos Espero que os guste Que os sea de utilidad Ya tenéis aquí Utilizados los 4 morteritos De manera que bueno Resto de niveles De ayuntamientos Poco a poco Ya sabéis Que no puedo hacer Todas las aldeas No puedo hacer Todos los diseños de golpe Pero bueno Tampoco iremos completándolos todos Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el siguiente Y recordad Que los ataques Y que hacerlos Sin prisioneros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!